Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 62. Fíjese que ayer, lunes, la Junta de Educación del Condado de Orange aprobó la apertura de escuelas sin cubrebocas y sin distancia social. Pero hoy, los funcionarios educativos de la ciudad de Santa Ana, en el mencionado condado, desafiaron esa decisión. Así es, Nadia Muñoz nos explica los detalles. Nadia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta decisión surge a medida de que los casos de COVID-19 siguen en aumento de manera alarmante en Santa Ana a nivel estatal y en el resto del país. La mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana señaló el día de hoy que iniciarán el año escolar completamente a distancia. Esto surge al margen de que el lunes pasado la Mesa de Educación del Condado de Orange votará 4 a 1, recomendando reabrir los campos el siguiente mes sin el uso de cubrebocas. Decisión que, al parecer, no está haciendo eco en ninguno de los distritos escolares del condado. Durante estos tiempos difíciles, la seguridad de nuestra comunidad escolar sigue siendo nuestra mayor prioridad. Aunque esperamos que en algún momento nuestros alumnos asistan a nuestras escuelas junto con sus compañeros y maestros, ahora no es el momento. De acuerdo con el Distrito Escolar, su prioridad es el bienestar y salud de sus maestros, estudiantes y padres de familia. Y al parecer, estos últimos están contentos de poder permanecer seguros en casa con sus hijos. Pues yo estoy feliz de la vida porque así más se acerca uno más a la familia, más a los niños. Que luego con el trabajo y la escuela ahora sí siempre están muy ocupados. Según dirigentes del distrito, están trabajando con maestros en un riguroso plan de estudios para que el aprendizaje en casa sea seguro, pero también óptimo. Decisión que hizo que muchos residentes del área sintieran que su salud fue tomada en cuenta. Por la preocupación que estamos viviendo todos y pues no queremos más infectados, sino que al contrario, todos cooperemos para tener mejor salud y poder salir rápido de esto. El distrito declaró que aún planean reanudar la enseñanza en persona, pero que esto no sucederá hasta que autoridades de salud pública digan que es seguro hacerlo. Reportando desde Santana, Nadia Muñoz, Noticias 62.